Pidida de la señora del jurado, 38 puntos, 38 puntos y medio a 39. Señor Hipólito Vázquez, tarjeta del señor Alejandro Villagrán, 38 puntos y medio a 38. El señor Gabriel Santillán, 38 puntos, 39 puntos y medio. Ganador por puntos, en fallo dividido, Molina. Ha ganado Molina, ha ganado solo.